1492 representa una de las fechas más trágicas de la historia del pueblo judío. Los reyes católicos, que por entonces celebraban la toma de Granada y con ella el final de la reconquista, les expulsaban de España. Así, los judíos partieron para siempre, abandonando una tierra a la que se habían entregado por más de 1500 años. El imaginario de Sefarad siempre formó parte como el imaginario de un lugar donde hubo un renacimiento, y es verdad que hubo un renacimiento importante del pueblo judío y de la cultura judía. Sefarad es el nombre hebreo de España, pero en la Edad Media solamente en los textos hebreos se hablaba de Sefarad. Los judíos que vivían en España eran judíos leoneses, asturianos, gallegos. Judío sefardí es el judío que emigró de España. En la diáspora, estos conservaron la lengua y la cultura que practicaron en España. Sefarad se convirtió en aquel lugar glorioso al que no se podría volver, porque desde entonces pertenecía al mundo espiritual. Sefarad es una imagen que hace 500 años, efectivamente fue para nosotros Sefarad la cuna de la cultura de todos los sefarditas y tal y cual, pero claro, al salir de España dejaron esa cultura aquí en España y nosotros la hemos llevado durante toda nuestra travesía de estos 500 años. Pero forma parte más del imaginario. Uno, el imaginario no se lo imagina tan cerca, es decir, salvo cuando se acerca a él y lo encuentra diferente. Tras muchos siglos de ausencia, hoy en España vuelven a vivir judíos y su presencia se enlaza con una historia de amor y dolor de más de 2000 años. Sabemos que la primera llegada de judíos al reino hispánico fundamentalmente se vincula con la destrucción del segundo templo de Jerusalén por el emperador Tito en el año 70 y es más, sobre todo, con las revueltas de Bar Jocafá en el año 135 con Adriano, en que los judíos más levantiscos son exilados a las antípodas del imperio, esto es, a Hispania. Con el exilio de tierra prometida, muchos judíos llegaron a la península ibérica. Desde los primeros siglos y antes de las invasiones visigodas, ya existían importantes poblaciones judías instaladas en Toledo, Mérida, Granada, Córdoba, Tarragona y las Islas Baleares. En el año 711, cuando las huestes islámicas invaden la península, se inaugura una nueva etapa en el territorio hispánico. Los árabes toleraban a los judíos como gentes de la Biblia y estos se convirtieron en eficaces auxiliares para el comercio y la administración. En la Edad Media, los judíos nunca fueron la casta dominante. Es decir, en los reinos musulmanes, la casta dominante eran los musulmanes. En los reinos cristianos, los dominantes eran los cristianos. En cambio, los judíos nunca fueron la casta dominante. Los judíos son transculturales, por lo cual ponen en relación esos dos mundos enfrentados, al Andalus y los reinos cristianos de resistencia. Las conquistas de los reinos cristianos del norte hace que los reinos de Taifa se derrumben. La invasión árabe de los almorávides, venidos del norte de África, mucho más intransigentes en materia religiosa, hace que muchos judíos huyan de sus ciudades hacia los reinos cristianos. En la Edad Media hispánica se produce un fenómeno singular en todo el occidente, como es el fenómeno de la reconquista y la repoblación. Se necesitan personas y se necesitan repobladores, por lo cual los reinos y los reyes intentan atraer el mayor número posible de pobladores, puesto que existen grandes tierras y grandes extensiones de tierras y mucha riqueza potencial, pero se necesita un capital humano. Capital humano que además exceda ese ámbito agropecuario que hasta entonces habían llevado a cabo los cristianos. Los judíos le aportan su sabiduría y sus artes en las tareas del Estado, puesto que prácticamente hasta el siglo XV no va a haber personas cristianas preparadas para ello. Del siglo X al XII, gracias a sus conocimientos del árabe y sus nociones en las ciencias, los judíos resultan imprescindibles para la organización y la administración de los flamantes reinos cristianos. Este importante rol en la sociedad del medievo les permitirá alcanzar un desarrollo humanístico y científico que será recordado por todos los tiempos como la etapa más gloriosa del judaísmo en Europa. Es imposible concebir la poesía hebrea sin Yehuda Alevi. Es imposible concebir la teología judía sin Maimónides. Maimónides y Najmánides discutían aquí en España sobre cómo debía ser el renacido Estado judío, cuáles deberían ser sus leyes, cuáles deberían ser sus autoridades. Los judíos son la única minoría admitida en territorio cristiano. El judío es el testimonio de la verdad evangélica. Es el testimonio y, como tal, debe ser preservado este testimonio, como tal, hay que garantizar la pervivencia de los judíos y del judaísmo. Los judíos pueden estar equivocados, pueden haberse equivocado, pueden no haber visto la verdad, pero ellos son el testimonio de que lo que mantenemos nosotros, los cristianos, es cierto. A partir de ese momento, conforme se van conquistando los territorios al poder musulmán, los judíos pasan a ser vasallos directos de la corona o lo que ellos denominan cofres del real patrimonio, propiedad directa del rey. De tal manera que, por ese motivo, deben pagar directamente a ese rey unas fechas en cuanto a contrapartida por poder permanecer en estos territorios cristianos. El ser patrimonio real conlleva que algunas familias sean las encargadas de la recolección de impuestos para el rey. Pero a lo largo del siglo XIV la situación cambia y cada vez más cristianos se ocupan de las tareas administrativas y los judíos ya no son imprescindibles. En 1391 no hay rey ni arzobispo en Toledo y se produce una gran crisis política, religiosa y económica. Si el judío depende directamente del rey, cuando se quiere protestar contra el rey, lo más fácil es atacar no al rey directamente, porque eso puede tener consecuencias muy duras, sino atacar a un grupo protegido por el rey como son los judíos. Por lo cual, en esos momentos de malas cosechas o de problemas de circulación monetaria, se ve a los judíos primero como unos vasallos directos del rey y, por otro lado, uno de los elementos esenciales del crédito. Por lo cual, se asalta a las juderías, no tanto por asaltar esas juderías, sino por destruir los documentos de crédito y porque se está asaltando el símbolo de un poder que está permitiendo esa desigualdad social. Las calumnias proclamadas corrientemente contra los judíos, acusándoles del envenenamiento del agua, de la peste negra y del asesinato de niños, llegan a su máximo nivel con Fernando Martínez, representante de la diócesis de Sevilla, quien exige que las sinagogas sean destruidas hasta la última piedra. Enfebrecidas las masas cristianas, atacan la judería sevillana. Matar al que se resistiera al bautizo era la orden. El baño de sangre de Sevilla fue sólo el inicio. Desde Écija se va expandiendo por toda Andalucía este reguero de pólvora que va a conducir a la muerte y a la desaparición por vez primera de numerosas juderías. Es la primera vez que se observa que los judíos mueren a millares y que además su muerte, superior a los 10.000, es impune. Para salvar su vida, muchos judíos corren a convertirse al cristianismo. Esto generó un imprevisible problema que terminaría dando origen a la creación de la Inquisición en 1480. Desde las matanzas y asaltos a juderías de 1391 había judíos que se habían convertido de una forma forzada y había familias judías que oficialmente eran cristianas y que seguían practicando el judaísmo a escondidas. Entonces, esa existencia de conversos que para la mentalidad de la época son herejes, es decir, gente que se ha convertido al cristianismo pero que sigue practicando su antigua religión, en esa época es una herejía. Entonces, los reyes católicos lo perciben como un problema y como un problema no solo social y religioso, sino político. Un siglo después de las masacres de 1391, los reyes católicos deciden separar tajantemente a los nuevos cristianos de la influencia judía. En 1492 no solo se conquista Granada y se culmina el proyecto de reconquista que se había iniciado en torno al siglo VIII, sino que se está configurando un nuevo estado, el llamado estado moderno. Una de las raíces del estado moderno no solo es la monoconfesionalidad, sino que el monarca es ungido por Dios. Por lo cual, la soberanía y la potestad, la iglesia y el estado, formarán un todo unívoco. En ese estado confesional no caben ya las minorías de otra índole. Judíos y musulmanes estaban abocados o a desaparecer o a la conversión. No había otra alternativa posible. El 31 de marzo de 1492, se decreta que todos los judíos que no se sometan a la fe cristiana tienen tres meses para salir de territorio hispánico. Quizás la intención hubiera sido más por parte de los reyes, y eso se ve por algunos casos concretos, de que los judíos se quedaran renunciando a su religión y a su identidad, evidentemente, como ocurre en determinados casos, porque no todos se van a ir. Se produce en 1492 una grandísima paradoja. Los judíos que habían contribuido con su esfuerzo a consolidar una estructura estatal que antes no existía, fueron quizá las primeras víctimas propiciatorias de un estado que una vez consolidado, no consentía que con unas fronteras completamente delimitadas y un monarca cristiano, se pudiera permitir la tolerancia de unas creencias distintas a las suyas. Una leyenda cuenta que al partir los rabinos españoles realizaron un jerem, es decir, una prohibición rabínica por la que ningún judío podía volver a pisar Sefarad. El mismo año que las naves de Colón abrían ruta iniciando la expansión española hacia Occidente, los judíos sefardíes llevarían hacia Oriente su herencia hispánica en su viaje incierto. El mismo año que las naves de Colón abrían ruta, se fue a eso, hay un hombre, 임看到 de la audIL sprint y fuera una ciudad de colón abrían ruta y ate un charman en su viaje en la ciudad de Colón abría en la ciudad de Colón abrían ruta. En un primer momento, Portugal, por su proximidad geográfica, fue el destino de numerosas familias judías. Guardaban la esperanza de que la decisión tomada por los reyes católicos fuese reversible. En 1496, el matrimonio del rey Manuel I con la hija de los reyes católicos desembocó en nuevo decreto de expulsión. Marruecos fue el país de África del Norte que más exiliados recibió. Allí, los sefardíes reprodujeron los sistemas de organización que tenían en la península. Los sefardíes de Egipto se integraron en las comunidades del delta del Nilo y una parte de ellos recaló en Jerusalén. Las autoridades del imperio otomano confiaron en los sefardíes como minoría leal y constructiva. Los sultanes les requirieron como médicos personales, ministros de finanzas y diplomáticos. Gozaron de libertades y fueron animados a desarrollar sus conocimientos. En Italia, se establecieron en las zonas que no estaban bajo dominio español. Ya en el siglo XVI, había en Roma una sinagoga de los catalanes y otra de los castellano-aragoneses. También otros países como Holanda, Inglaterra y Francia recibieron una inmigración sefardí. Aunque la composición social de estos judíos era muy variada, a todos les unía una lengua común, el judeo-español, síntesis del sentimiento de esa espléndida herencia cultural, social y económica que habían adquirido en la península ibérica. Hubo épocas de sinergia, una época de mutua fecundación en las artes, en las ciencias, en las letras. El hecho es que los judíos fueron expulsados. De modo que creo que es una nostalgia no por lo que fue, sino por lo que pudo ser. Desde el exilio, Sefarad se convirtió en una imagen de orgullo y dolor. Reflejo de esto es la leyenda que afirma que muchos sefardíes aún conservan las llaves de las casas de sus ancestros. ¿Dónde está la llave que estaba en cajón? Mis nonos la atruyeron con grande dolor. Mis nonos la atruyeron con grande dolor. De su casa de España, de España. De su casa de España, de España. Sueños de España. No deja de ser un mito, pero que es un mito que representa algo en el imaginario colectivo. Es el mito de los orígenes, y de unos orígenes históricos y culturalmente prestigiosos. Los racos sefardíes se conservaron mejor en aquellas colonias sefardíes que vivían en países de desarrollo menos evolucionado que los países donde vivían, que fundamentalmente que España. Quiero decir, los racos sefardíes se conservaron muy bien en Oriente Próximo, en la zona del Imperio Turco, y en las zonas del norte de África, en la zona fundamentalmente de Marruecos. La generación de mis abuelos tenían como primer idioma el latino-judeo-español. Incluso, digamos, el único idioma escrito de mi abuela paterna era el judio-español. Mi familia en Grecia hablaba ladino, sobre todo las abuelas. Mi madre ya empezó a ir a colegio griego donde obligaban a aprender en griego y hablar en griego, o sea que fue perdiendo un poco el español. Pero las abuelas solo hablaban en ladino. Realmente yo creo que gran parte del secreto está en cómo estaba constituido el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se extendía por toda la cuenca oriental del Mediterráneo, los países balcánicos y su orientación histórica y social era la de permitir a los pueblos bajo su dominio que siguieran con sus tradiciones como habían tenido antes de pasar a formar parte de ese imperio. Era un mosaico de minorías. En este sentido, el sefardismo tenía un lugar, tenía un sabor, tenía un conjunto de costumbres. Se agrupaban según, en muchos casos, según su lugar de origen, más o menos los amplio, y en general seguían manteniendo las mismas tradiciones, la misma organización social, el mismo modo de vida que habían tenido en la península. Sí se ha conservado es el orgullo de origen, una especie de idea de que el origen sefardí era algo importante, de la importancia del pasado y de alguna forma una cierta hispanofilia, una cierta relación con España que ha permanecido prácticamente entre todos los descendientes de sefardíes, tanto los de oriente como los de occidente. El paso por España había marcado para siempre la memoria del pueblo sefardí. Por el contrario, en la península su rastro había sido olvidado rápidamente. Las sinagogas se convirtieron en iglesias y las tumbas sepulcrales en murallas de ciudades. Tres siglos después del decreto de expulsión, Carlos IV de España, en una real cédula de 1802, reafirmaba que mi piadoso y religioso corazón ha estado siempre muy lejos de permitir que, en mis dominios, se alterase la práctica constantemente observada por muchos siglos, de no admitir en ellos ningún judío, con el fin de conservar por todos los medios la pureza de la religión católica. Que esta cédula se reeditase, se reimprimiese en muy diversas ocasiones, en muy pocos años, entre 1795 y 1820, en que, por razones supuestamente comerciales, personales, o para ir a ver a un médico, pues judíos, sobre todo de la zona del Estrecho, de Gibraltar, de Tetuán, de lo que era el norte de Marruecos, pues pasarían a España, pues a lo mejor por razones comerciales, o para vender sus mercancías, o para ir al médico, para atravesar España, para ir a algún otro lugar. Muy pocos años después de esta real cédula, y mucho más tarde que los demás países europeos, la Inquisición española es abolida en 1834. El hecho de por sí de la desaparición del Tribunal de la Inquisición no supone en ningún momento la abolición del edicto de expulsión, pero el hecho es que, curiosamente, y también por parte de la corona española y de la sociedad española, con la abolición del Tribunal de la Inquisición se da por cerrado el capítulo de la expulsión de los judíos de España. Entonces, en estos años, a partir de 1834, 1840, sabemos que se empiezan a instalar los primeros judíos en España. Muchos años habían pasado desde su expulsión, pero a partir de 1834, en España, vuelve a haber judíos. Son casos aislados, y en 1869, la firma de la Constitución termina por regular la permisión de la vuelta a España. Pues en aquella época podía haber vivido en España alrededor de, digamos, entre 500 y 1000 judíos, posiblemente. Entre 1834 y 1939, pues, convivieron minorías pequeñas, judíos aislados, protestantes, etcétera, convivieron en el tejido y no fueron considerados, fueron considerados una idea más de la modernización del país, incluso el hecho de que esto existiera. En aquella época, en el siglo XIX, no había ninguna comunidad judía organizada como tal, no había ninguna sinagoga, no había, por supuesto, ninguna escuela judía en la península, e incluso tampoco había cementerio judío. A finales del siglo XIX, el senador Ángel Pulido, en un viaje por la cuenca del Mediterráneo, descubre a unos descendientes de expulsados sefardíes, que conservan el español como lengua. A pesar de los siglos, estos judíos aún viven en una España imaginaria, una sefarad que llevan en el corazón y la memoria, llamándoles españoles sin patria. Pulido inicia una campaña de simpatía, con el fin de lograr animarles a volver a España. Pulido se encuentra en un momento muy determinado, que es después de la crisis de 1898, que es una crisis española, fundamentalmente, una crisis política española, en que pierden las últimas colonias, la vocación americanista de España se encuentra ya terminada, por un lado, todavía la tensión africanista no ha permitido una presencia africana de España, como lo haría después con el protectorado español en Marruecos, y, de alguna forma, Pulido intenta encontrar una base internacional de apoyo a España, y se encuentra con los sefardíes. Mientras en Gran Bretaña o en Francia se desarrollaron campañas para conocer el mundo colonial, en España, en esos años, se descubrió que teníamos una parte de nuestro suelo patrio que estaba fuera de nuestro territorio, que era el mundo sefardí, con un idioma, con unas tradiciones, con una historia común, y que era gran desconocido. Desde el punto de vista español, gana la confianza y gana el apoyo de numerosos intelectuales que encuentran romántico el hecho de que haya todavía unos descendientes de expulsados que hablen un lenguaje de origen hispánico en países muy lejanos, y que hayan conservado un cariño por España fuerte. En los libros de Pulido siempre se habla del título principal de su obra principal, que es Españoles sin Patria. Pero el antetítulo de este libro es también muy revelador. Intereses nacionales. Los sefardíes. Bueno, pues vamos a utilizar a los sefardíes, que nos van a venir muy bien para la regeneración de España. Son emprendedores, negociantes, que no tienen patria, entonces aquí estupendamente que vengan todos ellos y verás que bien nos va a todos. Los sefardíes, que por razones históricas o idiomáticas hubieran podido sentirse atraídos por la vieja sefarad, no optaron por venir. Al abandonar el imperio otomano o el norte de África, dirigieron sus pasos hacia Francia, Estados Unidos o Latinoamérica. Más que en el imaginario, sino en el realismo sefardí de aquel momento, o en el perfil que los judíos podían tener de la España de principios del siglo XX, no era la de un país atractivo para la migración. Ni en el sentido de la búsqueda de oportunidades de desarrollo profesional, personal o económico, ni tampoco tenía las garantías ni la tradición democrática de libertad que podían tener otros países en la mente de los sefardíes. Es que cuando uno decide levantar su casa en el lugar donde vive, donde ha vivido uno, su padre, su abuelo, su tatarabuelo, desde tiempo inmemorial y marcharse a otro sitio, no lo decide por razones de que allá están sus orígenes o de que hace 500 años sus antepasados fueron expulsados. Realmente lo hace buscando un lugar mejor en el que vivir para uno y para su familia. En 1924, Primo de Rivera promovía un decreto que legislaba la posibilidad de que los judíos sefardíes de Salónica, Atenas, Alejandría y las demás ciudades pudiesen obtener la nacionalidad española. Mi padre vino a España porque él trabajaba en el consulado español en Salónica y tuvo la posibilidad, con una ley del Primo de Rivera, que había salido, de que era posible a los sefardíes que estaban en el extranjero acogerse a una ley conforme podían entrar en España. Bueno, tenía la posibilidad de entrar y entonces mi padre, para librarse del servicio militar en Grecia, se vino a España. No fue el caso de mi familia, ni yo diría casi de ningún judío de Bulgaria. La sombra tal vez que es que el gobierno de entonces no hizo una propaganda, no hizo una publicidad excesiva y por lo tanto no pudieron adscribirse muchos judíos. O sea, ni nadie nos dijo que se podía acceder a la nacionalidad española por origen sefardí. No, de la gente que yo conozco, no creo que muchas se enteraran del decreto de Primo de Rivera. Mi padre se enteró muy bien porque estaba en el consulado. La Primera Guerra Mundial hizo de España un país de refugio de algunos judíos alemanes, astrohúngaros, turcos y franceses. Estos, sumados a las pequeñas migraciones anteriores, conformaron la primera comunidad judía en España desde 1492. Diversos factores coinciden entre el año 14 y el año 20 que llevan a la cristalización, a la creación, a la fundación de las primeras comunidades judías de la España contemporánea en la península. Y estas serán las de Sevilla, Madrid y Barcelona. Y tenemos que la primera sinagoga de Madrid se inaugura en 1916. Este tímido renacer de la vida comunitaria judía en España quedará truncado al comienzo de la Guerra Civil. En Madrid, al inicio de la Guerra Civil, 1936, podrían haber unas 450 familias censadas en la comunidad que marchan al extranjero gran parte, permaneciendo unos pocos. Se vuelve incluso, y está en los escritos de la época, en los escritores falangistas y nacionalistas, se vuelve a la España de 1492, a los reyes católicos, a los que ellos representaban, a la España nacional, católica, apostólica, romana, y al catolicismo como esencia de la nacionalidad. La Guerra Civil supone la parálisis de la vida judía en España. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, hay, por un lado, una realidad política, que es que España es más aliada del eje Berlín-Roma que de los occidentales. Es decir, por lo tanto, está más en connivencia con el mundo nazifascista que con las democracias occidentales. Pero, sin embargo, no pone limitaciones a la entrada, durante un tiempo, de refugiados judíos siempre que fallan a salir, siempre que los refugiados judíos salieran. Y, en ese sentido, yo creo que España fue uno de los lugares, no diré de refugio, pero sí de paso, de paso hacia la libertad de los refugiados judíos que, sobre todo viniendo de Francia, pasaban hacia América o hacia otro lugar. Fuera de España, en zonas de ocupación alemana como Atenas, Sofía, Budapest, Salónica o Bucarest, muchos diplomáticos españoles se sirvieron de aquel decreto de Primo de Rivera para proteger de los campos de concentración a miles de judíos sefardíes y no sefardíes. Básicamente, tuvieron actitudes personales de facilitar salvoconductos, pasaportes a judíos, en muchos casos sefarditas, y en otros no, que bajo protección española pudieron salvarse. Nosotros no sabíamos que existían campos de concentración, ni sabíamos que existía Auschwitz, pero se sabía que el gueto era la antesala de la deportación. La gente del gueto la llevaban unos en trenes y otros a pie hacia Austria. El empeño de todo el mundo era no pasar al gueto, cómo librarse de pasar al gueto. Y aquí hay una cosa muy interesante de la historia de cómo las embajadas supuestamente neutrales o realmente neutrales empezaron a ayudar a los judíos. Eran la embajada de Suecia, la de Suiza, la de España, la de Portugal, la del Vaticano y la Cruz Roja. Empezó por la embajada de Suecia, donde Raúl Wallenberg empezó a extender unas llamadas cartas de protección donde decía fulano de tal húngaro está bajo la protección de la legación de Suecia y se ruega a las autoridades que respeten, etc. Y en la embajada de España había, no había la, bueno, legación de España, no había la sazón embajador, solamente un encargado de negocios. Se llamaba Ángel Santbrief, un zaragozano que entonces tenía 34 años de edad, había nacido en el año 30 y empezó a extender primero a los sefardíes y después a los judíos en general haciéndolos pasar por sefardíes basándose en aquel edicto de Primo de Rivera de los años 20 empezó a extenderles cartas de protección. Como nosotros teníamos a mi padre en España mi madre consiguió una carta de protección para los tres y con esa carta de protección pasamos a una de las ocho llamadas casas españolas que al principio eran uno o dos y luego se fueron extendiendo. En la casa protegida había a la entrada una inscripción que decía Este territorio goza de extraterritorialidad porque está bajo la protección de la embajada de España, de la legación de España. En total eran 5.200 los judíos salvados por la legación de España. Franco no fue el campeón de los judíos y por supuesto que España pudo hacer más. Sin embargo, comparativamente con otros países democráticos como podía ser Gran Bretaña, Estados Unidos o incluso la propia Suiza la actitud de España fue humanitaria y que salvó muchas vidas. Pero reitero que más que una actitud de Franco del gobierno de Franco yo creo que fue una actitud personal lo abro y reconocida por parte de los diplomáticos españoles. Franco permitió que en Hungría salvasen a judíos pero no permitió que esos judíos vinieran directamente a España seguían siendo judíos húngaros y nosotros llegamos a España pudimos hacerlo porque mi padre nos reclamó y llevaba años viviendo aquí y llegamos aquí pero no conseguimos la nacionalidad española. Luego fuimos apatridas muchos años y no se concedía la nacionalidad española más que a los que eran católicos que no era un acto de antisemitismo porque los protestantes y los musulmanes tampoco podían conseguir la nacionalidad española. En el año 37 alguien nos hubiera dicho que íbamos a ir a España en fin todo el mundo se hubiera reído en mi familia o sea realmente fueron los avatares de la guerra. España era el país de la expulsión en su día los rabinos pronunciaron lo que se llama en hebreo un jerem o sea un anatema sobre España y por otro lado también en la época de mi infancia pues España era uno de los países del eje y por lo tanto pues y todavía seguía o sea cuando acabó la guerra mundial en España seguía habiendo un régimen el mismo que había habido aliado de Hitler. Desde 1939 en España estaba prohibido el culto privado de las minorías. En 1945 Franco anuló dicha orden pero prohibió cualquier tipo de manifestación que no fuera la de la religión católica. Con grandes dificultades las comunidades judías se reunían en casas entre autorizaciones legales y permisos temporales. En aquella época aquí había un catolicismo cerrado y general todo el mundo iba a la misa los domingos mi padre para no ir a misa los domingos decía que él era ortodoxo a partir de entonces pensaron pues que era de otra secta cristiana y lo dejaron estar en paz. En los colegios españoles la enseñanza de la religión católica era obligatoria y el único sitio donde los chicos no estaban obligados a asistir a las clases de la religión católica era el liceo francés. Desde donde yo venía que era Tetuán era como las antiguas ciudades de las tres culturas que dicen ahora una ciudad donde había un componente cristiano un componente musulmán y un componente judío y donde las tres sociedades tenían sub-micro sociedades que coexistían y convivían. Y que me encontré pues una sociedad que no entendía para nada lo que era un judío que no entendía lo que era un judío y que no podía comprender lo que era un judío. Yo llegué yo llegué aquí y la gente no sabía lo que era ser judío. Te estoy hablando de universitarios compañeros míos de la universidad que cuando mi nombre Ben Bunán no es un nombre castellano ni andaluz Ben Bunán es que hay nombre más raro que eres soy judío. Ellos tenían todavía la imagen del pueblo de Isida el oscurantista y claro cuando ve que es una persona igual que los demás pues se quedaban con la boca abierta de verdad. Yo no me hubiera imaginado nunca que en Sefarad pudiera haber tanto desconocimiento sobre los judíos como lo que me pude yo encontrar en el año 59. Pero yo creo que no era producto era producto era un producto político. Las autoridades cerraban los ojos sobre lo que pudiera ser la comunidad judía bueno pues así todo pues bueno alquilaban un local un teatro para hacer celebrar ahí las fiestas sobre todo las de año nuevo y de Kipur. En Barcelona pues había pocos judíos habría algunos miles tres mil quizá cuatro mil. Bueno cuando nosotros llegamos aquí la comunidad israelita de Madrid no existía. Había pues unos cuantos judíos que se reunían. Hasta el año 54 no se construyó la sinagoga que todavía existe que era la primera sinagoga construida en España después de la expulsión por los reyes católicos. En 1956 la independencia de Marruecos hace emigrar a muchos judíos del antiguo protectorado español y España es uno de los puntos de llegada. Decidimos venir a por circunstancias de esta falta de convivencia con los árabes que se derivaron de como consecuencia de la independencia de Marruecos y de la independencia del Estado de Israel y de la creación del Estado de Israel trajo consigo esa situación de incompatibilidad y eso es lo que nos alejó de Marruecos porque muchos judíos de Marruecos todavía guardan nostalgia de Marruecos porque allí vivieron bien. Los judíos del norte de Marruecos que era el antiguo Marruecos español se vinieron a España así como los judíos del Marruecos francés iban preferentemente a Francia La España de aquella época no ofrecía ni libertad religiosa ni oportunidades económicas aunque fueron pocos los judíos que decidieron venir Madrid Barcelona Málaga y otras ciudades comienzan a ver crecer lentamente sus comunidades La posterior inmigración de judíos egipcios coincidió con un periodo de reconciliación religiosa a nivel internacional y también nacional Existe el concilio Vaticano II y por lo tanto existe una cierta apertura por parte del mundo católico hacia el mundo judío y en el hecho concreto en España producto de ese concilio Vaticano II está en 1967 la generación de la libertad religiosa la ley de libertad religiosa donde pasamos de un estado confesional católico que permitía con cierta permisibilidad a los judíos a partir de 1967 lo que existe es tolerancia y por lo tanto existen autorizaciones oficiales para que haya sinagogas con su apertura y su vida comunal normal en el 70 cuando llegamos ya había una comunidad establecida bien la primera ley de libertad religiosa que se estableció con Franco todavía que era fea una ley de tolerancia religiosa más o menos pero que en 1967 que se autorizó el nombre de comunidad israelita de Madrid que hemos cambiado el nombre por comunidad judía de Madrid hacia un a que son 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 El Espíritu Santo España, después de la caída de la tiranía y la adopción de la Constitución, no es la España de hace 100 o 150 o 70 o 60 años. España se reincorporó a su vocación, que es la vocación europea, se reincorporó a su historia, que es una historia, por lo menos en épocas, de pluralismo. Y desde ese punto de vista estamos ante una realidad absolutamente diferente. El hecho es que hay judíos que encuentran y buscan nuevamente a España como su hogar, judíos, por ejemplo, de América Latina que están llegando a España, y en los últimos años también judíos de distintas dispersiones sefaradíes, si podemos llamarlo así. A partir de la década de los 70, la comunidad judía española comenzó a recibir una migración de judíos latinoamericanos. Si en los 70 y 80 es por causas políticas, en los 90 es debido a las crisis económicas. Madrid hoy es un lugar de atracción de judíos de habla hispana. Creo que el cementerio, el cinto hebreo del cementerio civil, es un fiel reflejo de ese mundo múltiple, variado, de los orígenes de la actual población judía española. Guarda el trozo de la explicación de cómo se conforma una nueva minoría judía en el Madrid del siglo XX. Está iniciándose una vía de normalización en cuanto a que los judíos no son una cosa fantasmal. Como lo ha sido durante siglos. Lo más relevante de esa nueva comunidad española que va encauzando la cuestión por una vía de normalidad, como en otros muchos países, en que tenemos ahí de todo hasta judíos. Yo creo que los que vinieron, vinieron por razones de tipo práctico, no por razones tanto de tipo ideológico, de volver a la tierra de sus orígenes, de sus antepasados, etc. Los sefarditas viven en muchos países y en España tal vez de los países donde vivan menos. Viven más sefarditas en Estados Unidos que en España, más sefarditas en Francia y en España, más sefarditas en Israel que aquí, por supuesto. En el momento de la toma de la decisión, no es la toma de la decisión de retornar a España, sino la toma de la decisión de venir a España. De algún modo, el establecerse o reestablecerse en España ha sido un hecho un poco notable, pero yo creo que no determinante, porque las consideraciones que llevaban a cualquier judío inmigrante a establecerse en España eran de otro tipo. Lo que pasa es que una vez ya aquí, no dejaba de notar y sentir dónde estaba. No hay duda que hay un cierto orgullo de ser español, de ser de origen español. El judío sefardí tiene esta cosa, y conociendo incluso los fallos que hay en España, conociendo la animosidad que hubo contra nosotros. Y todo eso, conocemos los defectos de España, pero nos gusta España, y queremos a España. Esa es la realidad. En nombre de los sefarditas, amantes y conservadores de la lengua de Cervantes, A ti, España, bien querida, nosotros, madre, te amamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua nos dejamos. Aunque tú nos desterraste como matastra de tu seno, no estancamos de amarte como santísimo que venimos. Hay un ambiente de simpatía mutua del conocimiento de que hay algún lazo, algún nexo que nos une, a pesar de que ha habido historias muy difíciles entre 1492 y 1834, y entre, por ejemplo, entre 1939 y 1967. Es posible que muchos de ellos, y son de origen sefardi, para ellos España ha sido un país distinto, un país especial, porque era el país del cual fueron expulsados sus antepasados. Entonces, quizás si tengan algunos una cierta sensación de que han vuelto, aunque no hayan vuelto porque se trataba de España, sino que han venido por otras razones. Entonces, creo que han venido, una vez que han venido, se han encontrado con que habían vuelto. Quizás esa es la forma como lo expresaría, pero en todo caso depende mucho de la percepción personal de cada uno, yo creo. Es difícil definirlo, pero yo creo que hay dos cosas. Al venir, hemos vuelto. Yo creo que los dos valen. Vinimos de España, pero volvimos a España. Nosotros, judíos, que desde la expulsión vivíamos de Marruecos, hemos vuelto a España. Yo creo que vine. Volver no... Volver es una... Es... Sería una... Exageración sentimental de volver a Sefarad. Sefarad es una palabra. O sea, yo no creo que después de 500 años pueda haber un recuerdo. Queda el idioma, pueden quedar, pues, las canciones, las romanzas, lo que sea, pero así como recuerdo patente en hechos, en paisajes, en cosas de este estilo, no. Ahora bien, una vez que una familia judía se instala en España, en ese momento descubre, redescubre, que su presencia hoy aquí entronca la historia contemporánea de los judíos en la España. De hoy entronca con una historia importantísima que dura 1.500 años, que es la historia de los judíos en España hasta la expulsión. Y en ese momento, aunque viniste y no retornaste, sí te reencuentras con una historia que consideras propia. Uno camina por las calles de los cal, por las calles de las juderías, no hay vestigios palpables de lo que fue esa gran comunidad aquí en España y sin embargo, quien viene con la sensibilidad y la predisposición siente esa ausencia, esa ausencia omnipresente. Una vez estuvimos en Toledo y el alcalde de la ciudad nos recibió, sí, muy bien, en la municipalidad. Bueno, sí, sí, vosotros, sí, venís aquí. Nos hablaba como turistas. Y entonces Benito Garzón le dice, oiga usted, nosotros no somos turistas, nosotros venimos a los nuestros. esto es nuestro. Así le contestó, airadamente le dice, no, aquí está nuestra tierra, vamos a estar a decir que yo soy turista, no somos turistas. los cefardíes, no sé si volvimos o vinimos, pero nos encontramos como en casa. Eso es lo que es importante. Quiero decir, no tengo claro de si volvimos o vinimos, y supongo que cada uno vino o volvió, pero lo que tengo claro es que nos une al resto de los españoles el carácter, nos une el lenguaje, nos une la forma de ser, la forma de actuar, las reacciones, el sentimiento, y eso hace que nos sintamos como en casa. el sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa, porque los hispanos judíos están en su propia casa, en la casa de todos los españoles, con independencia de cuál sea su credo o religión. En la sefarad de hoy es posible continuar la creación filosófica, literaria, científica y cultural que ha hecho dignos de recuerdo a tantos judíos españoles de la edad media.